Muy buenas tardes, profesora Anabel Pimentel. Mi nombre es Litsy Morales, con cédula 8, 973-1803. Voy a hablar sobre el tema técnicas de estudio efectiva, cómo ayudar a los estudiantes a aprender de manera más eficiente. Para introducir, las técnicas de estudio son métodos y estrategias concretas para afrontar el aprendizaje intelectual. Se han detallado estas técnicas en base a investigaciones sobre el proceso de la práctica en estudiantes y también en las técnicas de aprendizaje son esenciales para adquirir conocimientos. Todos los estudiantes saben que las técnicas de estudio son de vital importancia en el proceso de aprendizaje. Las técnicas de estudio por orden de utilidad. Veamos un listado ordenado según criterios de eficiencia. Hay técnicas cada eficiencia. Ejercicio, práctica distribuida, elaborar preguntas, intercalar materiales, autoexplicación, resúmenes, subrayado, apoyo en dibujos o repaso intelectual. Técnicas de estudio efectiva, cómo ayudar a los estudiantes. Entonces, vamos a ver, crear, son subrayado, también creas tus propios apuntes y realizar, hacer mapas mentales. Otro clásico de crear un mapa mental es la mejor manera para resumir y organizar nuestras ideas. Subrayar es importante porque eso nos permite hacer las preguntas más importantes, subrayar lo que son importantes. Al igual que creas tus propios apuntes, realizar apuntes es una de las técnicas de estudio más extendidas junto con subrayar. También se trata de resumir lo más destacable con nuestras propias palabras para hacer recordarlo más fácilmente. También repasar con fichas de estudio. El uso de fichas de estudio es un método de aprendizaje especialmente eficaz a la hora de asimilar tanto con retos. Hacer ejercicio es graso práctico. En este caso, como factores docentes, es importante que tengamos en cuenta cómo podemos ayudar a los niños en diferentes técnicas y cómo podemos ayudar a que ellos tengan la conciencia de aprender más fácilmente. Entonces, esas técnicas son importantes. Como ya he dicho también, los Ds, es enseñar lo que ellos han aprendido, lo que ellos sepan, porque todos los niños no tienen diferentes maneras de captar las cosas y pensar diferentes. Hay unos niños que aprenden de manera viéndolo. Hay unos niños también que aprenden de manera escuchándolo. Uno que aprende con las imágenes, con videos, con caricaturas, con dibujos. También, al final de todo eso, sepamos que eso es importante, que tengamos la conciencia. Para ellos, son importantes que nosotros enseñen. Entonces, para que tengamos enseñar de la manera más eficaz, es importante usar esas técnicas. Con eso, paso a paso, ellos van aprendiendo poco a poco. Y con mapas mentales, escribiendo las palabras que son más importantes, más interesantes, que puedan hacer sus mapas mentales y también su cuadro sinóptico. Y para que tengan su creatividad también. Así que, cuando vayamos a una escuela, tengamos la conciencia. Como podemos enseñar, no gritándolo, sino hablándole bien, usando esas técnicas. Podemos usar una técnica también de cartulina. A enseñarles con las palabras, con las leo, con las palabras, estando en las imágenes, junto a las imágenes. Yo, en mi caso, tengo una niña. Yo tengo una cartulina que tiene con las vocales de A, E, U y con imágenes. Entonces, la vocal A anda con su imagen, junto a su imagen. Es avión y la vocal E, elefante, junto a su imagen. Ellos escuchan y viéndole, también escribiéndole cómo se escribe la vocal A, viendo la manera, su forma, cómo se escribe. Y también escuchándolo, qué imagen viene, qué vocal viene con eso. Así que, eso es importante porque en las imágenes, es importante que ellos sepan y cómo vamos a tratar a los niños en clase y cómo podemos usar las técnicas. Esas técnicas que yo he dicho son importantes. Así que, porque los docentes tenemos que tener en cuenta todo eso. Muchas gracias, profesora. Gracias.